Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a estar hablando del aceite de oliva y de si incluyo este alimento en mi dieta o no y algunas de las razones por las cuales tú quieres evitar consumir aceite de oliva. Bueno, he estado recibiendo preguntas desde que hice mi vídeo acerca de las hamburguesas de Beyond Meat que llevan muchísimo aceite, si considero que el aceite es saludable o no y me pareció un tema excelente para comentar porque sobre todo en nuestra sociedad hoy en día y especialmente donde yo vivo, se tiene esta idea de que el aceite de oliva es súper saludable y que tu comida se va a volver saludable automáticamente si añades una cucharada de aceite de oliva. Lo cierto es que hay diversas opiniones al respecto y no todos los doctores piensan que el aceite de oliva es saludable. Si bien algunos estudios a corto plazo dicen que consumir aceite de oliva de forma frecuente puede incrementar tu colesterol bueno y reducir el colesterol malo, otros estudios contradicen completamente este hecho e incluso ponen el aceite de oliva en la categoría de los alimentos que no son saludables y que no deberías consumir para nada si estás intentando bajar de peso, revertir una enfermedad coronaria o tienes problemas con el sobrepeso. Bueno, ¿por qué no quieres consumir aceite de oliva? ¿Cuáles son las desventajas de comer este alimento diariamente? Algunos estudios dicen que el aceite de oliva puede contribuir a que desarrolles problemas cardíacos porque la grasa que contiene este aceite se acumula en las arterias si consumes demasiado de él lo cual es bastante fácil, es uno de los alimentos más altos en calorías que existen y sobre consumir aceite es muy fácil dado que una sola cucharada de aceite contiene 120 calorías. Por otro lado, el aceite no contiene ningún tipo de fibra, tampoco contiene ningún otro nutriente que no sea la grasa y el ratio de omega 3 y omega 6 del aceite no es muy bueno, es de un 14-1 lo que significa que es un alimento inflamatorio. El 14% del aceite es grasa saturada y se han hecho algunos estudios en personas que consumían aceite con frecuencia y se les hace una biopsia, lo que significa que les cogen la grasa y la analizan en el microscopio y se han dado cuenta que la grasa analizada es básicamente lo que proviene del aceite de oliva entonces es uno de los alimentos que más te va a hacer engordar y que más te va a hacer acumular grasa en los depósitos de grasa de tu cuerpo, por lo que puede causar celulitis, sobrepeso, obesidad y enfermedades coronarias. Otros estudios realizados en personas que consumían carne, lácteos y aceite de oliva han demostrado que el aceite de oliva conjunto con todos esos alimentos puede causar cáncer de pecho así que considéralo, si estás consumiendo los tres alimentos probablemente debes hacer algún cambio en tu alimentación. En mi experiencia personal, yo ahora mismo no consumo aceite pero hubo un periodo de mi crudiveganismo en el que sí empecé a consumir un poco de aceite de oliva en mis ensaladas y lo que noté es que subí muchísimo de peso, de forma súper rápida, también gané mucha grasa me volvió a aparecer celulitis, lo cual yo nunca he tenido desde que sigo una alimentación vegana y además creo que es muy fácil consumir demasiadas calorías consumiendo aceite ya que es el alimento más alto en calorías que existe y te estarás preguntando, si yo no consumo aceite, ¿qué hago en su lugar para los aderezos o para cocinar mis alimentos en caso de que tú cocines tus alimentos? Bueno, hay muchísimas otras alternativas saludables al aceite lo que puedes hacer es hacer aderezos saludables para tus ensaladas con aguacate, nueces, semillas, simplemente puedes batir esos ingredientes y hacer un aderezo para tu ensalada y eso es perfectamente saludable porque son alimentos enteros otra recomendación muy útil en mi punto de vista personal es que si tú estás consumiendo aceite de oliva, sustituyas el aceite por su forma natural o sea, las olivas si consumes aceite de aguacate, come los aguacates y ves siempre al alimento natural, ves siempre al alimento entero porque ese alimento va a ser mucho más saludable que el alimento procesado por último, si tú comes comida cocinada, jamás, jamás cocines con aceite de oliva porque muchos de los efectos negativos que te he comentado acerca del aceite de oliva se incrementan cuando lo exponemos a altas temperaturas así que no cocines con aceite de oliva puedes utilizar en su lugar caldo para cocinar o simplemente cocinar sin aceite o hacer tus vegetales al vapor y si ninguna de esas otras opciones te convence también puedes utilizar vinagre en tus ensaladas o incluso utilizar otros aceites que no sean tan dañinos para la salud cuando se calientan como por ejemplo el aceite de coco se sabe que es el aceite que mejor reacciona a altas temperaturas así que si quieres cocinar con aceite no utilices aceite de oliva utiliza aceite de coco en su lugar y esa es mi opinión al respecto esas son algunas de las razones por las cuales yo no consumo aceite hay muchas opiniones al respecto de este tema así que no olvides dejarme tu opinión abajo y si tú consumes aceite o no qué es lo que tú piensas muchos doctores como los que te dejaré abajo en la cajita de descripción piensan que ningún aceite es saludable y que pueden causar enfermedades cardíacas te invito a consultar los links abajo en la descripción si tienes más dudas porque allí te voy a dejar toda la información que he consultado para realizar este vídeo y te recuerdo que también puedes consultar un artículo en mi blog que tengo sobre las desventajas de consumir aceite muchísimas gracias por ver este vídeo si te ha gustado, si te ha resultado de ayuda por favor no olvides dejarme un like y suscribirte al canal también te recuerdo que si tú quieres ver mis comidas crudiveganas o si quieres ver mis fotos de comida no olvides seguirme en Instagram porque allí subo fotos de lo que como casi todos los días así que sígueme en Instagram te deseo que tengas un feliz día como siempre nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!